No sé si fueron los besos, pero no sé que era algo pa' sacar Que ya este frente sí, pero fue así que te enamoré de ti Buenas tardes familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a un nuevo vídeo Hoy os traigo un vídeo de limpieza Y venga, comenzamos Dentro vídeo Es una intro, ¿qué haces? Bueno, mirad, vamos a empezar con la cocina Y vamos a ir con los cacharritos La verdad que qué maravilla En lavavajillas, lo he echado muchísimo de menos Ya sabéis que este lavavajillas lo tenemos desde que nos pusimos la cocina nueva Con Ikea Y anteriormente pues habíamos estado bastantes años sin él En las otras casas que vivíamos que eran de alquiler Pues sí que tenían, pero en esta cuando venimos no Y después de casi 12 años lo hemos traído este año O sea que sí, lo he echado mucho en falta Hay gente que mete todo en el lavavajillas tal cual se lo encuentra Como por ejemplo Alfonso, que da igual las manchas que tenga Él lo mete y ya está Pero a mí no me gusta Porque luego hay muchas cosas que salen sucias Que no se les ha quitado del todo Y se estropea antes el lavavajillas Entonces yo lo que hago, que es un truco que os doy Que lo he hecho siempre en el trabajo también Es limpiarlo con un estropajo sin jabón O con el nanas Si hay que rascar un poquito Agua, nanas y ya está No hace falta Fairey Y bueno, ya cuando tengo todo Lo que me gusta lavarlo a mano Pues lo hago aquí aparte Alfonso le ha dado ahora por utilizar un montón la placa O sea la plancha Así que todos los días tengo que lavar la plancha Lo bueno, que hemos encontrado un sitio para ponerla y que no moleste Para el tema de la vitrocerámica No utilizo el Bain ni nada de esto Lo que utilizo es agua, jabón Y producto de limpieza El típico spray de tres brujas O cualquiera limpia multiusos Vamos Y una vez que le doy yo con el jabón Luego me gusta darle otra vez y pasarle el papel Con el fregadero tampoco hago nada en especial Aunque ahora me ha llegado un producto A la caja disfrutabos Que es especial para el grifo y para el fregadero Que en el futuro vídeo lo vais a ver Son anti-cal y son específicos para justo esto Bueno Aquí me puse, aunque no lo sé ni todo A sacar toda la ropa de invierno y a guardarla de verano Y no sé cuántas lavadoras puse Muchísimas Perdí la cuenta Pero la verdad que me gusta Me gusta cuando hago los cambios de estación Con la ropa Ahí veis una pequeña parte Recordad que es que somos cinco en casa Aquí tenemos a Mía ¿Qué haces tú? ¿Eh? ¿Qué haces? Explica las que estás haciendo ¿Eh? ¿No hay? Cotillo de la gente Súper mona, me tiene enamorada Bueno, nos tiene enamorados a todos Y nada, vamos con el comedor Que queremos cambiar los sofás La verdad que estos sofás que cogimos Los cogimos muy baratos Muy, muy baratos Nos llevó a 300 euros los dos Y se nota muchísimo Porque las cremalleras se han roto todas La parte de apoyar los brazos Se ha quitado Se ve la madera O sea, han salido malísimos estos sofás Y mirad que hace que los tenemos Tres, cuatro meses Pero han salido muy malos Los cogimos Pues no me acuerdo dónde fue No me acuerdo Si me acuerdo lo dejo por pantalla Pero han salido fatal Así que nada, queremos coger un seslón normal Y lo pondremos ahí Y además te ocupará un poquito menos de espacio Y ya está Pero vamos a coger uno que sea bueno Porque en estas cosas Es donde merece la pena invertir En tu casa Si no inviertes en tu casa Que es donde pasas la mayor parte del tiempo Y donde más a gusto tienes que estar Pues mejor que no inviertas en Tola Por lo menos en mi forma de pensar Así que bueno, como podéis ver Invertimos en los muebles de comedor En los muebles de las niñas Y vamos así poco a poco Según vamos cogiendo dinero Vamos invirtiendo Y la siguiente inversión Va a ser en los sofás Aparte también queremos pintar otra vez las paredes Queremos echarle pintura nueva Y nos faltan todavía los rodapiés Así que primero hay que hacer los rodapiés Y luego las paredes ¿Veis? Es que el tema de los dos sofás Quita muchísimo espacio Porque además Como pegas un sofá con el otro Es como que pierdes un hueco Por así decirlo Y lo notamos sobre todo Cuando viene la familia a casa Cuando viene la familia Hay que mover los sofás Y separarlos porque es que si no no cabemos Y como podéis ver en las paredes Sí, todavía nos falta hacerlo Con todo lo que ha pasado últimamente La verdad que entre una cosa y otra No hemos tenido tiempo Y si hemos tenido el tiempo No hemos estado de ánimo para hacerlo Así que nada Poquito a poco Todo se andará Como digo yo Y mirad mía Por Dios Si es que no para Está todo el tiempo jugando Ya sola de arriba para abajo Se entretiene solita Lo que pongo en esa esquina Es la cama Para que duerman las gatas Porque como son treles Tengo varias camas por casa Y van durmiendo Pues un día duermen en la esquina Otro día encima del armario Otro día duermen en el sofá Se van pillando Pero sí me gusta dejarles Varias camitas por casa Y eso lo pusimos por mía Porque se le quedó pillada una pata Y bueno al final Lo tuvimos que quitar Bueno vamos a ir con el microondas Que va a ser lo último de este vídeo Que puse a calentar pisto Y salto por todos lados Porque no encontraba la tapa Y se me llenó el microondas Pero bueno No hay nada Con una buena limpieza No puedo hacer Bueno pues hasta aquí Ha llegado este vídeo Espero que os haya gustado Recuerda que podéis seguirnos por Instagram Por TikTok Lo dejamos por pantalla Y si os ha gustado Sabéis darle a like Compartir Suscribiros al canal Y nos vemos en un nuevo vídeo Besos chao Bye